¿Qué tal, estimados y estimadas? Bueno, en el video de hoy, como pudieron ver en el título y en la portada, vamos a realizar un Wide Driving Attack. En términos de ciberseguridad, ¿qué es un Wide Driving Attack? Es el acto de buscar redes Wi-Fi de acceso público. Normalmente, o lo ideal sería realizar este ataque arriba de un vehículo en movimiento. Ese vehículo puede ser un auto, una moto, una bici, una patineta, lo que sea. ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta para poder realizar el ataque? ¿O qué dispositivos realizan el ataque en este tipo de escenarios? Básicamente puede ser un smartphone, una notebook, como va a ser nuestro caso, o también como se utiliza normalmente, estas famosas minicomputadoras, las Raspberry Pi. Básicamente, eso vendría a ser lo que es el Wide Driving Attack. También vamos a necesitar software para poder realizar eso. Tenemos que instalar dos software, que son estos que estoy marcando acá. Uno es el GPSD, que básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Es un programa que está instalado en esta notebook que recopila los datos de un receptor de sistema de posicionamiento global. ¿Qué significa esto? Esto recolecta las coordenadas de un GPS, por decirlo de alguna forma. En este caso, el GPS va a ser el del celular. Y Kismet, que va a trabajar en tándem con GPSD, es otra aplicación que les voy a mostrar cómo se instala, que básicamente es un sniffer, es un humeador, y sirve para esto, para atracar las redes Wi-Fi. También sirve para la detección de intrusos en sistemas de wireless, de Wi-Fi. Pero idealmente se utiliza para este tipo de ataques, para el Wide Driving Attack, de Wi-Fi, de Bluetooth, de radiofrecuencia. Y bueno, quiero destacar que esta aplicación, Kismet, corre en sistemas operativos de Linux, en todas las distribuciones, y con los CDT de Mac, de Apple. Bien, el escenario de trabajo es simple, ustedes lo ven y ya lo pueden entender, pero lo voy a explicar. Tenemos esta notebook con esas dos aplicaciones que van a trabajar en tándem, y tenemos dos placas wireless. La WLAN 0, que va a estar en modo monitor, la vamos a setear, y va a estar husmeando o sniffeando, por decirlo de alguna forma, las redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Las va a estar atacando, mientras estemos en movimiento. Y después tenemos otra placa de Red Wireless, que es la WLAN 1. Esa se va a conectar al celular, al móvil, que vendría a ser un receptor de GPS. Pero ¿por qué va a hacer eso? Porque el celular va a tener esa aplicación que está instalada ahí, GPSD Forwarder, y le va a enviar las coordenadas que recibe el satélite GPS, las va a enviar a la computadora. ¿Para qué? Para que haga una analogía entre las redes atacadas de Wi-Fi, y dónde se encuentra esa red Wi-Fi atacada, la coordenada. Y después van a ver que eso lo podemos poner en un Goblet Gear, y vamos a ver todas las redes Wi-Fi que pudo atacar, por decirlo de alguna forma, esta notebook, mientras el vehículo estaba en movimiento. Pero básicamente este es el escenario. La relación entre notebook, entre la WLAN 1, que es una placa de red, WLAN 1, que es una placa de red, WLAN 1, ahí les dejo un videíto para que vean cuál es, entre la notebook y el móvil o el celular, es a través de TCP y IP. En este caso, yo lo que hice en el celular, configure un hotspot, ¿y qué hago? Conecto la notebook mediante la interfaz externa WLAN 1, lo conecto al hotspot y listo, ya está. De esa forma yo puedo recibir las coordenadas. Y recuerden, las coordenadas las recibo gracias a qué? Gracias a esa aplicación que se llama GPSD Forwarder. Y listo. Y ahí vamos a realizar el ataque. Que como pueden ver, lo verdecito vendría a ser la señal GPS recibida por el celular, que después se la forboardea a la computadora. Y se la forboardea de esa forma que les explicaba. Poniendo el móvil en hotspot, y yo conecto la notebook a ese hotspot, ¿mediante qué? Mediante la WLAN 1. Y básicamente, este vendría a ser el escenario de trabajo. No hay ninguna gran ciencia. Es un lindo ejercicio de pentesting, de práctica. Pero bueno, vamos a arrancar y quiero recalcar lo siguiente. El equipo que va a realizar el ataque, tiene dos interfaces wireless. La WLAN 0, que es una interfaz embebida, que la vamos a tener que poner en modo monitor. Y la WLAN 1, que es una interfaz wifi externa, que está conectada al hotspot, que es un celular. Y desde ahí vamos a traer las coordenadas. ¿De qué? Del satélite GPS. ¿Para qué? Para poder relacionar las redes wifi atacadas con unas coordenadas, para poder determinar el posicionamiento. Y después, quédense tranquilos que, por decirlo de alguna forma, que GPSD y Kismet, entre ellas, se encargan de trabajar conjuntamente para hacer la relación. Así que lo que voy a hacer ahora, les voy a mostrar cómo es la instalación en GPSD y en Kismet, para que quede todo bien clarito. Seguimos con el video. Bien, ahí pueden ver cómo es la instalación. No es nada del otro mundo. Bastante fácil, como se hace normalmente en los videos que pudieron ver en mi canal. Arranca el proceso. Muy rápido. Y listo. Ya estaríamos con la aplicación GPSD instalada. Bien, como pudieron ver, GPSD es instalado de una forma muy simple. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar unos valores o configurar un archivo de configuración de esta aplicación, de este software. Y accedemos mediante esta forma. Accedemos mediante un nano a ese archivo de configuración. Y tocamos estas líneas. Una línea es esta, que no va a estar, ustedes la agregan. Y otra es esta. La tienen que configurar así, de esta forma. Repito, una es esta y otra es esta. Quédense tranquilos, igual yo les dejo todo abajo. Así que una vez que hayan agregado esas dos líneas, que acabo de explicar claramente, salvan el archivo y seguimos con el proceso siguiente. ¿Qué cuál es? Que es instalar Kismet. Entonces, ¿qué hago yo acá? Un control X. Ustedes van a tener que hacer un control O para salvar, un control X para salir. Y siguen con la instalación de Kismet. Así que bueno, ahora vamos con la instalación de Kismet. Bien, pegamos el siguiente comando. Como pueden ver, no es nada del otro mundo. Arranca. En un momento tenemos que ponerle que es. Sigue la instalación. Adelanto el video para que no se haga tan largo. Termina. Ponemos un clear. Ahora ponemos un Kismet menos H. Para ver qué opciones tenemos a la hora de armar la sintaxis de este comando. Y esto sería todo. Así que bueno, ahora seguimos con el video. Bien, como pudieron ver, Kismet no es nada del otro mundo en instalación. Vamos a editar el archivo de configuración de este programa. Con un nano. Y ahí ustedes pueden ver el pad. Y tienen que hacer lo siguiente. Tienen que modificar la siguiente línea. Una es esta. Acá está. Esta línea, que estoy marcando acá con el mouse. Va a tener un numeral. Para habilitar esa línea, o sea, para habilitar la configuración del Kismet o del archivo de configuración. En esa línea tienen que sacar el numeral. Como pueden ver, yo lo saqué. Entonces, una cosa es esa. Borran el numeral. Yo ya lo tengo borrado. Y nos vamos al final del archivo. Y tienen que agregar estas tres líneas. NS-Source igual a WLAN0 MON. WLAN0. Recuerdan que va a ser la interfaz wireless que va a tener la capacidad de snifiar. Y MON significa que va a estar en modo monitoreo cuando realice ese ataque. Y tienen que agregar estas dos líneas. Están acá. Igual yo les dejo abajo. Quédense tranquilos. No se hagan ningún drama. Igual acá en NS-Source. Ustedes pueden poner WLAN0. Pero bueno, por una cuestión de buena práctica. Yo pongo WLAN0 MON. Que hace referencia al monitoreo. De la placa Wi-Fi. Cuando se la cetea para poder realizar el ataque. Entonces, ¿qué hace uno? Acá hace un control O. Un control X. Y sale. En este caso yo hago un control X. Porque no modifique nada. Así que bueno. Ya pudieron ver. Cómo instalamos GPSD. Cómo modificamos su archivo de configuración. Y cómo instalamos Kismet. Y cómo modificamos su archivo de configuración. Así que bueno. Ahora seguimos con el video. Y les voy a mostrar. Cómo podemos hacer los chequeos previos. Antes de realizar el Wild Riving Attack. Seguimos con el video. Bien. Nos queda hacer el testeo. Yo tengo el celular acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Recuerden que tuvimos que instalar esa aplicación. GPSD Forwarder. En nuestro Android. Y tenemos que apuntar a dónde. Tenemos que apuntar en este caso. A la computadora que va a recibir las coordenadas. En este caso la computadora es una notebook. Que va a realizar el ataque. El Wild Riving Attack. Que en este caso nosotros tenemos que poner 192.168.112.153. Y como pueden ver abajo de eso hay otro cuadro de texto. Que es el puerto de escucha de qué. Es el puerto de escucha de la notebook. Que es el 9999. Entonces qué sucede acá. Apretamos un Start. Y ahí vemos que se streamea. Nos tiene un mensajito. La aplicación muy simple. No hay nada del otro mundo. Streaming to. A la IP esa. Dos puntos del puerto. ¿Cómo podemos chequear que esto todo. Este funcionando perfectamente? Bueno. Vamos al gráfico. De vuelta. Y quiero que vean. ¿Qué hicimos en este caso? El celular. Que es el que tiene la IP por defecto. Por decirlo de alguna forma. 112.161. Le configuramos la aplicación. Y manda las coordenadas que recibe del GPS. Las manda a la notebook. Las manda a la WLAN1. Que tiene el IP. Que termina en 112.153. Ahora para testear que esto esté funcionando. Y que no hay ningún problema. Que recibe las coordenadas. Nos vamos de vuelta al Kali Linux. Y ejecutamos los siguientes comandos. Ejecutamos un netcat. En modo listener. En el puerto 9999. Recuerden que nosotros seteamos en la aplicación. Que mande toda la información relacionada a las coordenadas. Que las streamea ahí. Apretamos un Enter. Y ahí recibimos información. Cosas que quiero que tengan en cuenta. Que está relacionado con algo que explique recién. Es lo siguiente. Acá podemos ver que se conectaron a la 112.153. Que es esta PC. ¿Desde dónde? Desde la 112.101. Que es el celular que está en modo Hotspot. Bueno, usted para chequear. Que IP. Por decirlo de alguna forma. Tiene esta computadora. En esa red Hotspot. Hacen un IFConfig. WLAN1. Y ahí le va a tirar el IP. Como pueden ver. 112.153. Otra forma de chequear. Que hemos recibido la información. Sin ninguna cosa rara. Es ejecutar el siguiente comando. CGPS. Y ahí puede ver que nos aparece una tablita. Y está recibiendo información relacionada. A coordenadas. Del lugar de ubicación del celular. Recuerden que el celular va a ir en el mismo vehículo. Donde va a ir la notebook. Que va a atacar. Bien. Apretamos un CTRL-C. Otro comando. Que podemos usar. GPS Moon. Y es básicamente lo mismo. No hay ninguna. Ninguna gran ciencia. Bien. Se podría decir. Que en este momento. La computadora atacante. Está recibiendo las coordenadas. Del celular. Que nos va a servir. Leguo. Para que cuando el vehículo. Está en movimiento. Agarre la relación. De red Wi-Fi. Y su ubicación. Y su ubicación. Va a estar relacionado. O va a estar identificado. Con coordenadas. Con coordenadas que obtienes del satélite. Así que bueno. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un clear acá. Y para que esto funcione. Por decirlo de alguna forma. Ahora lo voy a hacer acá. En un lugar fijo. Que no estoy en movimiento. Por decirlo de alguna forma. Tenemos que colocar. La interfaz WLAN 0. En modo monitoreo. O en modo monitor. Por ejemplo. Si ejecutamos este comando. IW config. Vemos que la interfaz WLAN 0. Está en modo manage. O sea no está en modo monitoreo. O en modo monitor. Hacemos un clear. La bajamos. Como pueden ver ahí. La seteamos en modo monitor. Y. Que cosa. La vamos a subir. Hacemos un clear. Y ahí vemos que la WLAN 0. Nuestra interfaz. Que va a atacar. Está en modo monitor. La que va a realizar el sniffe. Y ahora básicamente. Ya estamos en condiciones. Por decirlo de alguna forma. De levantar el Kismet. El Kismet. Los vamos a levantar. De la siguiente forma. Como ustedes están viendo acá. Con el siguiente comando. Kismet. Menos C. WLAN 0. Moon. En este caso. Yo le voy a sacar el moon. Y le voy a poner el 0. Solamente. O sea WLAN 0. Ya van a ver. Que funciona. Así que en ese sentido. Apretamos un enter. Y se levanta. El servicio Kismet. El sniffeo. Por decirlo de alguna forma. El que va. Ahí metiendo. Metiéndose. Por las redes Wi-Fi. Y acá revita nos tiene un mensajito. Apunte. A esta página. HTTP. Dos puntos. Barra barra. Localhost. Dos puntos. Veinticinco cero uno. Para poder ver. El trabajo. Básicamente de Kismet. Yo acá ya tengo una ventanita. Una pestañita. Y la primera vez que ustedes vean esto. Que va a suceder. Le va a salir un prompt. Por decirlo de alguna forma. Como una ventanita. En el cual ustedes tienen que setear. Por primera vez. Su usuario. Y su contraseña. En este caso. Como ya lo tengo seteado. No me va a aparecer. Y bueno. Y acá en este momento. Por decirlo de alguna forma. Está esnifiendo el Kismet. Por decirlo de alguna forma. O sea. Es como que está trabajando. Y como ustedes se dan cuenta. De que está todo bien. Por decirlo de alguna forma. De que el Kismet. Está recibiendo. Las coordenadas GPS. Es por esto. Por esto que está acá. Por esto que estoy marcando. Con el mouse acá. Y también se da cuenta. El usuario que está al frente del Kismet. De que también esto está funcionando. Porque tenemos estas barras de trabajo. Por decirlo de alguna forma. Básicamente. ¿Qué significa eso? Que la interfaz. Está configurada correctamente. En modo monitoreo. Y está realizando el sniffeo. Por decirlo de alguna forma. El ataque. Bien. En este caso. Yo lo hice. De forma quieta. Ahora les voy a mostrar. Cómo sería de forma móvil. Me voy a subir arriba del auto. Y vamos a hacer un. Un. WorldDriving Attack. Vamos a recorrer bastantes lugares. Y van a ver. Cómo. Esta combinación de Kismet. Y GPSD. Hace la relación. Entre las redes Wi-Fi. Y las coordenadas. Básicamente. Entre las redes Wi-Fi. Y su ubicación. Y después de eso. Uno puede realizar. Cualquier ataque Wi-Fi. Y se puede ver. Tranquilamente. Que hay muchas. Pero muchas redes. Aunque ustedes no lo crean. Que son. Que te contra hackeables. Así que bueno. Seguimos con el video. Básicamente seguimos con el testeo. Por decirlo de alguna forma. Y no sé si mencioné. Esa relación entre Wi-Fi y coordenadas. Las vamos a cargar. En un Google Earth. Pero quédense tranquilos. Que les voy a mostrar. Todo paso a paso. Y también quédense tranquilos. Que les dejo los links. Abajo de todo. Y recuerden siempre. En TTLatinoamerica.com.ar. Está todo. Todos los posteos. Que normalmente subo ahí. Últimamente. Están relacionados a los videos. Que subo el canal. Así que bueno. Seguimos con el video. Bien. Acá estamos con la computadora. Como pueden ver. Estamos por hacer los testeos. Acá tenemos el celular. Que está en modo Hotspot. Mandando las coordenadas. A SIP. Que SIP. Es la IP de esta interfaz externa Wi-Fi. La WLAN1. Como pudieron ver recién. En la explicación. Y bueno. Ya podríamos largar con los testeos. Acá yo. Lo que hice. Le conecté un inversor de 12 voltios. A 220. Para que la computadora. Este cargada. Mientras. Hacemos el testeo. Más que todo. Para que no haya ninguna falla. Como están viendo. Funciona bien. Está cargando. Y ahora. Que tenemos que hacer. Simplemente. Empezar con el ataque. Por decirlo de alguna forma. Ejecutamos ese comando. Y ya arranca el ataque. Que vamos a hacer ahora. Si me permite la otra mano. Nos venimos acá. Hacemos un refresh. Y acá anda Kismet. Como pueden ver. Funciona perfectamente. Ahí vemos que detecto las coordenadas. Tenemos las barritas. De análisis o escaneo. Y a medida que nos vayamos moviendo. Esas coordenadas se van a ir cambiando. Por decirlo de alguna forma. Pero bueno. Ahora arrancamos con el testeo. Si en la carretera se oye un pibapero. Pibapero. Soy yo que corro por la liberación. Pero si te luz montonera. Porque en el coyote me quiere alcanzar. Más que pe. Pues es un juicio miembro de la patronal. Y fallos de de patria. Corre bombita. Pero, pero. Que el coyote es un burguer. Arriguete oligarquía. Una aligarquía. De la trampa para mover. Pero el socialismo. Al final se va a imponer. Pues el desierto. De la de la JP. Fafafaf. Bien. Ya terminamos el recorrido. Apretamos un control C. Y listo. Ahí en ese pad. En esa carpeta Kismet. Se generó el archivo. Es eso. Es alguno de esos dos archivos. Calculo que el más nuevo. Bueno. Esos archivos. O uno de esos archivos. Los vamos a tener que. Transformar en un formato. Legible por Google Earth. Que creo que la extensión es KML. Y ahí. Lo cargamos en esa aplicación. Y ahí vemos todo el mapita. Todo el recorrido. Así que bueno. Seguimos con el video. Bien. Ya estamos en tierra firme. Por decirlo de alguna forma. Hacemos de vuelta un LS. Y van a ver los dos archivos. Que vieron recién. Hace un instante. En este caso. Como yo estuve haciendo testeos. Tengo más de uno. Pero el que nos interesa. Es este. El que está relacionado. Con nuestro testeo. Es este. Yo siempre le cambio los permisos. Le pongo todos los permisos. Por una cuestión. De que si los llevo a Windows. No tenga ningún problema. Bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es convertir este archivo. De extensión. Kismet. En un archivo legible. Por Google Earth. Para poder ver el mapita. Para poder ver las coordenadas. De las ubicaciones. De las redes Wi-Fi. Que hemos escaneado. Por decirlo de alguna forma. Recuerden que la W Lancero. Tiene que tener la capacidad. De setearse. De modo monitor. Si no. No se puede hacer esto. Ejecutamos el siguiente comando. Es un comando muy básico. Que ya viene instalado. En Kali Linux. Que es este. Como pueden ver. Kismet. DB-TUKML. Básico. Menos menos. In. El archivo que vamos a transformar. Y out. El nuevo formato. Por decirlo de alguna forma. La nueva sintaxis que vamos a usar. Vamos a apretar un Enter. Se va a tomar un TMP. Acá nos tiene un par de Warning. No se hagan drama. Pero. Bueno. Básicamente sería esto. Después lo que voy a hacer yo. Voy a llevar este archivo. Lo voy a llevar al Windows. Listo. Vamos a hacer un Clear acá. Hacemos un. LS-L. Y tiene que estar el archivo. Acá está. Probando KML. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo voy a llevar a un Windows. Lo voy a llevar mediante. SSP. Ustedes lo pueden llevar de la forma que quieran. Vamos a hacer un Refresh. A la derecha vendría a ser el Kali Linux. Y a la izquierda el Windows. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en este pad. Denme un segundo. Acá está. Este es el archivito. Lo bajamos. Y listo. Ahí se bajó el archivito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo tenemos en nuestro Windows. Vamos a abrir el Google Earth. Abrimos. Lo podría haber instalado en el Kali Linux. O lo podría haber ejecutado desde la web. Pero bueno. Prefiero instalarlo. Acá cerramos esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos venimos acá. File. Open. Y nos vamos al pad. De donde acabo de salvar. Este archivo KML. Que previamente lo transformé. Con ese comando que pudieron ver. Quédense tranquilos. Les dejo todo abajo. Lo seleccionamos. Les damos un Open. Y acá está. Y acá podemos ver todo el recorrido. Y acá como pueden ver. Es un recorrido dentro todo cortito. Y bueno. Nos acercamos. Hacemos un poquito de zoom. Y vamos viendo. Todas las Wi-Fi. Que han sido escaneadas. Venimos por acá. Bueno. Venimos por acá. Por acá. Por acá. Bueno. Como pueden ver. Un montón. Y bueno. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos destacar? Miren. Todas estas Wi-Fi. Todas estas cosas son Wi-Fi. Nombres de Wi-Fi. En algunos casos veo que sale la Mac. Y no el nombre. Pero normalmente sale el nombre. Miren acá. Acá hay bastantes redes Wi-Fi. Bueno. Todo este es el caminito que recorrí. Todo este es el caminito que recorrí. Y capture qué cosa. El nombre del Wi-Fi. La Mac. Y las coordenadas de ubicación. Relacionadas a estas. Por ejemplo. Si nos venimos. ¿Qué se hizo? Vamos a venir a una. Acá. A esta. Hacemos clic acá. Y vemos que acá. Se nos aparece esta información. El nombre. El canal que está utilizando para transmitir. Bueno. Información relevante. Por ejemplo. Esta. Directamente nos tira la Mac. Esta también. Bueno. Como pueden ver. Bastante. Bastante. Interesante. Lo que hemos realizado. Lo que hemos recolectado. Como ustedes sabrán. Para realizar un ataque. En cualquiera de estas redes Wi-Fi. Hay muchas formas. Pero hay una forma. Que es importante a tener en cuenta. Que es la que yo le voy a dejar acá. Acá le voy a dejar la foto de portada. De un video que subí hace ya un tiempito. Que podríamos decir. Que para mí. Esa es la mejor forma. Para realizar un auditorio. De una red Wi-Fi. O atacar una red Wi-Fi. Por eso siempre. Siempre les digo. Y no me voy a cansar de repetir. Que es de contraimportante. La seguridad en la Wi-Fi. La seguridad en la red. Tienen que poner una contraseña robusta. Hay generadores de contraseñas. En internet. En páginas web. O también utilicenlas. Ustedes. Générenlas de forma aleatoria. Porque por ejemplo. Si utilizan algún generador. Tal vez sea difícil de recordar. A la hora de que se soque. Cuando alguien venga a tu casa. Y te pide la contraseña del Wi-Fi. Y se te complica darle. Entonces ustedes inventen contraseñas. Dentro de todos. Que sean largas. Pero que sean fáciles. De recordar. De poder transmitir. Por ejemplo. Televisión. Punto. Impresora. Punto. Acoplado. Eso sería una buena contraseña. Una contraseña larga. Por decirlo de alguna forma. Que no es fácil de descifrar. Así que bueno. Estimados. Esto sería todo. Ah. Les quiero mostrar otra cosita. Que cuando analizamos el archivito. Este. Era este. Lo vamos a abrir como. Como un archivo de texto. Ahora se los voy a mostrar. Como pueden ver. Acá vemos las coordenadas. El nombre del Wi-Fi. Y la coordenada. Como pueden ver. Bueno. Hay millones. Hay millones. La verdad que son. Requetes contra. Muchas. Por decirlo de alguna forma. Y bueno. Y ahí ustedes van al. Van analizando. Van analizando los ataques de. O las auditorias. Básicamente. De. De como se llaman. Pero lo importante. Volvemos al gráfico. Es la seguridad. Como ustedes se detean. De que forma se detean. La contraseña del Wi-Fi. De su casa. O de donde sea. Normalmente. Esto. Son. Redes caseras. O de negocios chicos. Y muy fácil. Y de forma muy fácil. Se puede se detear. Una contraseña robusta. Pero también. De forma muy fácil. Se puede hackear. Si uno no hace eso. Que acabo de decir. Si no se detear. Una contraseña robusta. Cosas a tener en cuenta. Para realizar este laboratorio. Son las siguientes. Denme en un segundo. Como pudieron ver. No hizo necesario. Mucha. Infraestructura. Muchas cosas. Para poder hacer eso. Una notebook. Que en este caso. Tiene que tener. Una placa de red. Que esté en modo monitoreo. O en modo monitor. Una placa de wireless extra. Como pudieron ver. Una plaquita chiquita. Un celular. Y nada más. Y ya está. Y hacer los seteos correspondientes. Que yo les comentaba. Nada más. O sea. Con eso. Y ya está. Y bueno. Obviamente. Un dispositivo. Más que un dispositivo. Un vehículo. Que te permita. Moverti. Para poder realizar el ataque. Así que bueno. Estimados. Esto sería todo. Espero que. Que les haya servido. Igual les dejo abajo. Un link. De un video que hice. De una auditoria de wifi. Que les pueda llegar a servir. Para practicar. Para entender. Cómo es todo esto. Así que bueno. Estimados. Les mando un abrazo grande. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau chau.